Bueno, espero que hayan tenido muy buen apetito, lágrima que no comimos platíqueles de sumito de ustedes y ya llego, está aquí con nosotros. Pero bueno, seguramente cuando tengamos oportunidad de ir a Margarita, entonces se acercan, ¿verdad? Y los saludo. Hemos tenido una velada espectacular. La mañana arrancó, bueno, con muy buen ánimo, a pesar del día nublado, yo creo que nos hemos paseado por todas las emociones, ¿no? Nos hemos entretenido, nos hemos divertido, hemos casi llorado y también nos hemos inspirado, que es justamente el motivo de esta convocatoria el día de hoy. Bienvenidos a los que se incorporan en las horas de la tarde. Sabemos que muchos tenían compromisos en la mañana. Pero bueno, para resumirles un poco lo que ha sucedido acá, yo estuve, digamos, abriendo Gerencia que inspira 2 con personal branding. Y luego estuvo Rafael Bello, excelente, emprendimiento social. Posteriormente escuchamos a Bernardo Guinar con el Centro de Salud Santinés, que es una maravilla, que quiero trabajar ahí. Bueno, puedo ser voluntario, es que me quedo en la cabeza. ¿Verdad? Se escucha el comunicador con un médico, bueno, no sé, por ahí puede venir algo chévere. Y ahora, ah, no, y luego cerramos en la mañana con Alberto Camardiel, que casi nos saca las lágrimas, ¿verdad? De todas esas historias tan bonitas que tiene, además asociadas con el deporte, la naturaleza, cómo inspirarse, cómo ser mejores cada día y cómo vencer los miedos y los límites. Y ahora toca el turno también, yo creo que es una charla bastante refrescante.